...sucediendo algo muy loco, hubo dos personas muy mega, ultra, archi famosas recorriendo la ciudad de Buenos Aires y dando sorpresas ahí a los ciudadanos que transitaban por las calles Me encanta cuando suceden esas cosas, nunca me tocó lamentablemente estar en esas situaciones donde se aparece de repente alguien haciendo alguna acción, haciendo algo y que después das cuenta que es una persona, un referente, un famoso, alguien, un artista y en este caso hablamos particularmente de Sebastián Yatra, Susana Jiménez Susana Jiménez, Sebastián Yatra, que se aparecieron, ahí lo vemos en nuestro Instagram ¡Se apareció! Sorpresa Acá estaban disfrazados ellos Sí, sí, ahí ya se sacaron todo Y en un momento de la canción se sacan las pelucas, se sacan los antiguos gorras y aparecen y ahí toda la gente A ver, es muy común en el subte ver gente que está mostrando su arte, cantando y demás Entonces por ahí uno pasa, disfruta la música pero no se percata de quién es Y en este caso ellos dos estaban un poco ahí con ese disfraz Disfrazados Claro, y de repente se sacan todo y lo tenemos ahí A Sebastián Yatra cantando con la guitarra y al lado Susana Jiménez Un punte extrañísimo pero muy bueno Así es, acá está, hay como un cerco de policías y seguridad Yo creo que un poco eso debe haber alertado a la gente, ¿no? Sí, puede ser Porque un cantante que está ahí, un cantante urbano, un taíno por ahí no... Esto sucedió en la línea H de subte, ahí es donde... Yo me la tomo, no puede ser que no me la se haya cruzado ¿Y tú estuviste ahí? ¿En qué estaban? ¿En hospitales? Sí, a hospitales, mirá Bueno, ahí está En base a esto es la consigna del día de hoy Arroba Quiero Música TV Ahí estamos en nuestras redes, mirá Ahí tenemos la consigna en la lista A ver, vamos a leerla Para que vos participes Hoy en los 15 mejores hablamos sobre la noticia de la semana Sebastián Yatra y Susy Jiménez aparecieron disfrazados en el subte Y todos nos llevamos una gran sorpresa ¿Te imaginas cruzarte con tu artista favorito? ¿Quién te gustaría que sea? ¿Y cómo reaccionarías? Te leemos Es raro, viste que es como, no sabes cómo reaccionás hasta que te sucede Porque uno puede... Yo a tu fiber también hizo algo de esto, ¿no? Si no me equivoco ¿En la línea H? No, la línea H Ah, no, no me enteré También hizo algo Se viene una acción entre ellos Bueno Eso anuncia como una situación Después vamos a contar un poquito más de qué se trata Pero pensá, pensá cómo reaccionaría Yo quizá te pasó Quizá lo viviste en algún momento Que estabas ahí caminando Y apareció alguien en tu artista favorito Contanos también eso, queremos saber ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu reacción? Bueno, viernes, mejor que la semana Arroba